Sí, informó la jefa de gobierno sobre este tema y hoy van a dar a conocer lo sucedido. Se habló de la detención de tres personas. Sí, hay detenidos, pero ya no quiero yo hablar más del caso, porque corresponde al gobierno de la ciudad y van a informar el día de hoy, pero acerca de lo que me preguntas, sí hay detenidos.